¡Somos poderosas! Somos poderosas, pero a veces las circunstancias nos hacen sentirnos tremendamente vulnerables. El año pasado Cruz Roja atendió a casi 30.000 mujeres en dificultad social. El perfil de la mujer que se acerca demandando ayuda a Cruz Roja, sobre todo son mujeres que se encuentran en dificultad social. Las hay con cargas, o sea que tienen hijos menores, personas dependientes, o las hay que están solas. Vienen las hay con dificultades económicas o que están a lo mejor atravesando una situación de violencia de género, o se acaban de separar del marido y vienen demandando, por un lado, ayudas económicas, o por otro lado, sobre todo, información y orientación porque se encuentran un poco perdidas. Un recurso fundamental que ofrece Cruz Roja son los talleres de empoderamiento, una herramienta poderosa para salir por sí mismas de la dura situación. El mayor recurso que han de desarrollar es autoestima, es esa capacidad que han tenido para aguantar tanto, volcarla en sí mismas para ir ganando seguridad e ir dando pasos pequeños, pero poderosos, para salir de esa situación. Son mujeres muy heridas y, sin embargo, con una gran capacidad de resurgir de sus cenizas. Es el caso de Cristina Hermosa, que no dudó en apuntarse al taller de empoderamiento, decidida a recuperar una vida social que su expareja le había arrebatado. Tuve una experiencia dura de divorcio, fue bastante duro y nada, me encontraba mal y quise relacionarme con amigas y con gente, porque mi exmarido me tenía muy apartada, me fue dejando sin autoestima un poco. Estos talleres me están ayudando muchísimo a tener amigas, a aprender muchísimas cosas buenas. Aún es mucha la presión social que a veces impide que las mujeres en vulnerabilidad se decidan siquiera a pedir ayuda. Estamos en una sociedad patriarcal donde las mujeres hemos estado confinadas al espacio privado, no al público. Entonces, a veces dar ese paso cuesta, pero es un proceso y cuentas con apoyo. Siempre vas a contar con apoyo. Acércate a una sede de la Cruz Roja y aquí te esperamos con los brazos. Gracias. Gracias. Gracias.